Hola mis queridos seguidores y televidentes. Por primera vez, bienvenidos a mi canal de revistas True Sand Imparcial más esperado en todo el mundo. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. Basak Dishar compartió los momentos en los que tocó con Kurt F, el hijo de Kvantatltú. Aquí están esas imágenes. La consultora de estilo Basak Dishar, 45, quien tiene 859 mil seguidores en su página de Instagram, publicó los momentos en que su esposo Kvantatltú, 39, jugaba con su hijo Kurt F. Estos marcos, que el famoso nombre compartió con sus seguidores, quienes se cuidaron de no mostrar el rostro de su bebé, se convirtieron en agenda en poco tiempo. Usuarios de redes sociales a las poses de Tatltú, comentó, no sabía a qué detalle prestar atención en las fotos, mira la hermosura de ese papi y sobredosis de ternura. Si quieres estar al tanto de muchas más celebridades, da tu opinión en los comentarios. No olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos, chao. Te amamos.